hola hola qué tal mi gente les saluda su amigo el pulpo alfredo y sus teclados para comentarles que ya estamos aquí un pulpo en la plaza de toros cancún 2022 recuerden que este sábado 9 de abril los esperamos aquí las taquillas ya las puertas abren mejor dicho a partir de las 9 de la noche están todo cordialmente invitado más de cuatro horas de música tropical para que todo mundo venga y se divierta y bueno ya llegamos ya está aquí ya están aquí los camiones ya empezamos a bajar equipo dos días antes para que todo quede como tiene que ser para que este público de cancún pues reciba su amigo el pulpo alfredo y sus teclados nos acompañan y viripuchu los hijos del pulpo y la verdad que vienen también muy candente para tocar toda su música tropical y luego su amigo el pulpo alfredo sus teclados aquí estamos en la plaza de toros de cancún un baile que la verdad que lo hemos añorado muchísimo íbamos a venir antes pero por las condiciones no se prestaban pero hoy día si estamos ya más que listos más que puesto para que nos acompañen recuerden es 9 de abril a partir de las 9 de la noche aquí en la plaza de toros cancún acá nos vemos se va a poner buenísimo